El economista José Arambula se refiere a una tendencia que ya se está experimentando en el mercado laboral y es el cambio de alguna forma de las características de algunos puestos de trabajo a partir del uso de inteligencia artificial. Hace solo unos días teníamos en este mismo estudio, en este mismo espacio, a especialistas en materia tecnológica que nos decían es verdad que la inteligencia artificial está afectando algunos empleos pero está creando otros, es decir, es un cambio constante del mercado laboral y no es nada nuevo en la historia, siempre ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. En este sentido, ¿hacia dónde va? El FMI está proyectando que 40% de los empleos a nivel global se pueden resultar afectados. Sí, pero a la misma vez se va a crear otro tipo de empleos. Y donde tú ves la productividad de la nación ha subido. ¿Y debido a qué? En el lugar, lo que es en las tiendas, en las tiendas el detalle. Porque cuando vino COVID tuvieron que, no tenían empleados, tuvieron que utilizar lo que es la tecnología, si no se volvían, vendían las cosas a través del internet y todo eso. Y tú ves una forma de utilizar la tecnología para reemplazar al empleado. Entonces, sí, es más productivo pero está utilizando menos personas. Entonces, AI va a hacer la misma cosa, la inteligencia artificial va a hacer lo mismo. Van a sacar una serie de puestos que existen hoy en día, lo puede ser una máquina. Pero ya que liberas a esas personas, pues se van a crear otros puestos que reemplazan eso. Yo no veo la destrucción total como piensa la gente. Es difícil en el intermedio porque el cambio pasa rápidamente y la gente tiene que acostumbrarse. La revolución industrial tomó 300 años para hacer ese cambio. Esta revolución va a ser más rápida, 50 años, 25 años. Entonces, ese cambio es rápido, es brusco, pero se crea una cosa nueva. Señor Rodríguez. Cuando el Departamento de Producción me invitó para este espacio tan bueno, me hablaban de que los retos de América y la distribución del presupuesto, yo los anoté. ¿Cuál es el problema que tienes aquí? Después anoto sobre la inteligencia artificial. ¿Para qué usas el presupuesto? Fundamentalmente para pagos de intereses del pasado, como les decía antes. Una porción importantísima es para pagar los intereses de lo que debe. Otra porción es para cubrir democracia no reproductiva. Tienes una cantidad de empleomanía en el sector público que no reproduce nada. Servicios sociales que no tienes la capacidad de costear. El Social Security, el Medicaid, no tienes la capacidad de costear. Fondos enviados para actividades en el extranjero. 95 billones la semana pasada porque tenemos que seguir en guerra. La relación de inversión para mantener el pasado comparado con la inversión para el desarrollo del futuro. Ahora, esto en este sentido, digamos, en cuanto a este elemento, pero en cuanto a las tendencias del mercado laboral, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, ¿hacia dónde vamos? Bueno, lo que pasa es que estamos partiendo de aquí, de un estamento que está totalmente fragmentado y por eso es que lo menciono. Ahora les comento, la mejor forma de hablar de estas cosas es poner un ejemplo. Hay profesiones que son muy especializadas, otras que son muy poco especializadas y nosotros vamos a ver cambios en cinco años de una manera dramática. Una de las cosas más especializadas que hay es un cirujano cardiovascular. Ese que te abre el pecho, te saca el corazón, te cambia las arterias, te las suplanta por las que tienes en las piernas y te deja nuevo. Eso es un especialista. Bueno, esa persona que es uno de los técnicos y científicos más especializados que hay, esa persona puede ser fácilmente reemplazada por un robot que es mucho más preciso y si el paciente tiene un sangramiento, él está conectado con toda la base de datos que le permite saber qué hacer estadísticamente en ese momento. Ahora, una persona que trabaja en una actividad masiva, como es un chofer de camiones, aquí hay una flota de camiones en todos los Estados Unidos que transporta, eso va a ser totalmente autónomo. Los camiones no van a necesitar choferes. Entonces te estoy explicando cómo actividades de alta especialización van a ser suplantadas y actividades de muy poca especialización sí van a ser suplantadas. Por primera vez en este espacio hemos tenido un poquito de diferencia porque yo sí pienso que la inteligencia artificial va a traer un cambio, un sesgo, y esto no es de 20 años, esto va a pasar muy rápidamente.